...hoy hemos venido a IBI a conocer a Curtis Vicenta, cuéntanos. Hola, buenos días, bueno pues... ...él es Curtis, es un perrito de 7-8 años... ...más o menos 7 años y medio... ...y bueno, nos lo ha traído la familia... ...porque tiene incontinencia. Pero a ver, lo atropelló un coche... ...entonces tuvo el golpe aquí atrás en la columna... ...y entonces pues... ...no es que vaya continuamente haciéndose por todos los sitios... ...es lo que hemos comprobado nosotros... ...lo que pasa que cuando a lo mejor va a hacer un pipi... ...o va a hacer caca pues... ...va haciendo como eses y va soltando pues mucho tramo... ...o sea, no hace el pipi continuo... ...entonces, a ver, en un piso a lo mejor... ...pues sí que igual pues daba más trabajo... ...pero sí que sería perfectamente adoptable... ...para tenerlo gente que viva en una casa de campo... ...no por nada, o sea, por la comodidad de ellos... ...porque así por lo menos, bueno, cuando tiene que hacer un pipi... ...pues lo sueltan por fuera y ya no es lo mismo, ¿no? ...pero eso sí lo tienen que saber... ...a lo mejor él está dormidito en la camita... ...porque me pasa a mí cuando lo arreglo por la mañana... ...igual se ha hecho un poquito de pipi... ...pero bueno, ya lo saben... ...¿y hay que tenerle alguna cura especial? ...no, no, eso tiene, fue el golpe que tuvo en su día... ...tiene tocada la médula y entonces, pues no controla... ...pues el Finter es bien... ...pero vamos, es un perro, como veis... ...camina un poquito con las patitas abiertas de atrás... ...pero bueno, es un perro súper bueno... ...cariñoso, se lleva bien con machos... ...se lleva bien con hembras... ...no da problemas, no es un perro escandaloso... ...o sea, que bueno, yo creo que sí que es un perro adoptable... ...sabiendo las personas siempre a ver lo que le pasa, ¿vale?... ...y siendo conscientes de ellos... ...o sea, siendo conscientes de lo que le pasa... ...pero que pensamos también que es un perro adoptable... ...¿qué le gusta, Curtis? ...a ver, él juega mucho... ...con tres hermanitas que tienen la jaula, cachorras... ...que por cierto, se van la semana que viene... ...entonces también, pues bueno, vamos a tener que buscarle algún tete... ...porque solito evidentemente no va a poder estar... ...lo que pasa que también es muy independiente... ...o sea, él tiene un ratito de juego... ...pero a él no le gusta que lo mareen mucho... ...él juega y tal... ...pero le gusta mucho estar, por ejemplo, como está ahora... ...sentadito, tomándose una chuche... ...tranquilo, o se pone acostadito a tomar el sol... ...o sea, que no es un perro de estos que digas... ...madre mía, es que está súper nervioso todo el día... ...y me tiene de los nervios... ...no, o sea, es que es un perro que prácticamente... ...es que no se van a enterar que está... ...a ver, también, en un piso... ...pues bueno, pueden sacarlo cuando lo tienen que sacar... ...y luego pues... ...también hay pañales, por si no quieren que... ...que vaya a lo mejor mojando por ahí... ...o sea, es cuestión de que se conciencien... ...y que digan, bueno, pues tiene este problema... ...pero a mí no me importa adoptarlo... ...claro que le quieran igualmente... ...que le quieran porque a veces pasa... ...yo que sé, a veces tienen un problema... ...pero dicen, bueno, pues a mí no me importa... ...pero que sí que sepan que aparte... ...y se lleva bien con niños... ...él sale también todos los sábados a pasear... ...hay niños que vienen y preguntan por él... ...o sea, ¿está Curtis? ...sí, sí que está Curtis... ...porque es súper cariñoso... ...y al mismo tiempo eso, muy tranquilo... ...no es un perro que está continuamente subiendo... ...entonces, para los niños pues también... ...los papás más tranquilos... ...entonces, para venir a conocerla y pasearlo... ...puede venir cualquier tipo de familia... ...pueden venir a pasearlo y conocerlo... ...sí, claro... ...aparte de lunes a sábado... ...porque el domingo estamos abiertos... ...pero está cerrado al público... ...de once a dos... ...pueden venir a pasearlo y a conocerlo... ...¿qué más le contarías a las familias sobre Curtis? A ver, pues que... ...ya no sobre Curtis, por ejemplo... ...ya Curtis, pero... ...en concreto también pues... ...sobre los perritos que tienen algún problema, ¿vale?... ...eh... ...aquí, gracias a Dios... ...parece que nos estamos ya concienciando... ...teníamos muy poca conciencia sobre los animales... ...eh... ...nosotros tenemos asociaciones... ...y hay que decirlo... ...es que hay que decirlo para que la gente lo sepa... ...nosotros tenemos asociaciones en el extranjero... ...que nos adoptan perros para que no mueran en una jaula... ...a sabiendas que les quedan a lo mejor... ...siete meses de vida... ...nueve meses de vida... ...eh... ...perros a lo mejor que están malitos... ...o sea que el veterinario ya ha dicho... ...le queda tanto, ya no... ...lo que pasa que si están bien... ...pues evidentemente no se eutanasian... ...están aquí hasta que tengan... ...mientras que tengan una buena calidad de vida... ...y se los llevan a sabiendas de eso... ...sabiendo que iban a pagar una adopción y todo... ...sabiendo que a lo mejor en siete o ocho meses... ...ya no lo van a tener... ...y entonces vienen y se llevan otro... ...entonces la gente que se conciencia... ...que no... ...no porque un perrito tenga un problema... ...aparte esto no es un problema grave... ...no es grave... ...eh... ...el no toma medicación... ...el simplemente tiene eso... ...es habituarte un poquito... ...y ver a ver y ya está... ...pero que es un perrito completamente normal... ...muy bien... ...cariñoso... ...muy bueno... ...pues aquí está... ...esperándoos a que vengáis a conocerle... ...muy bien... ...muy bien... ...muy bien... ...muy bien...